Psicoanálisis por sobredosis Saliendo fácil de la crisis Amigos buena vida rulando faso en la bici Estudiando pa' que a los treinta no se haga tan difícil Bajo la lupa de un niño travieso Somos oscupas, la tierra no se compra La humedad se huele igual aunque la tapa el yeso Tu salsa hizo pa' que se rompa Hoy soy líder como en San River Quizá mañana voy al Tibet y no vuelvo No puedo olvidar problemas que no resuelvo No entiendo como lo nuevo me suena a demo Drogados en autobuses, sonor de rosa cruces Pero no ves a cruces, mil luces más bien luces Como luciérnagas en la ciénaga ¿Dónde pertenecen? Sangre en el ojo, sudor en la frente Ni trevores entre hojas, ni monedas en la fuente Quedó claro, no creo en la suerte Aunque te fuiste pienso volver a verte Sin dormir imposible que despierte Hilarse y no amas pero cela Sin dormir cuela Y se divierte Miedo no volver a verte Cusperla Hay fuego en mis ideas que se queman En la noche negra Estoy acá for real, for me Making magia for my people Dormido pensando en estar despierto Tengo respaldo entre estos edificios El tiempo está congelado Me sueño de estar pegado Cuesta dormirme sin ella a mi lado Yeah Cuesta dormirme sin ella a mi lado Cause she know it Todo lo bueno llega y se va Digo en cada tema, muerto en cada lágrima Verdad descrita me da rabia sin que nadie les crea Cuando te hablo dejo el core y pongo la cara Cuerpo y alma en plena batalla Me pierdo el humo pensándola Y quizás pierda Quizás gane Quizás de esta no salga Pero dejo todo y voy hasta el final Slow burn no se guarda na' No fear No fear No fear